Ya vimos cómo calcular listas de estructuras, listas sencillas. Ahora vamos a ver algo un poquito más complejo, que son listas de listas. Y lo vamos a ejemplificar con un dato, con una información que normalmente es típico que uno quiera manipular en un computador, como son los archivos, los archivos de texto. Entonces vamos a hacer un ejemplo de leer, o vamos a ver cómo leer archivos de texto y cómo después de leerlo, la representación en el computador es una lista de listas. Típico que guardamos los datos en archivos, de hecho todos ustedes en su computador están llenos de archivos de lo que sea, archivos de texto, de archivos de imágenes, de archivos de lo que sea. Típicamente un archivo está compuesto por líneas, un archivo de texto está compuesto por líneas y cada línea está compuesta por palabras. Esa es como la estructura típica de un archivo de texto, o como la visión abstracta de un archivo de texto. Viene con líneas y cada línea está compuesta por palabras. Por ejemplo, miremos este archivo que tiene el nombre ttt.txt aquí. Entonces es un archivo de texto que tiene, vea, la primera línea tiene la palabra skin, la segunda línea está en blanco, la tercera línea dice esto es un ejemplo, la cuarta me gusta programar, la quinta quiero hacerlo para siempre, la sexta está en blanco y la última dice ok punto, y no hay más líneas aquí. Eso es un archivo de texto. Y con esos tipos de archivos es que vamos a hacer el ejemplo aquí. En Dr. Racket entonces para poder leer un archivo de esos, necesitamos poder referenciarlo de alguna manera. Y la referencia es el nombre del archivo. Pero el nombre del archivo, en este caso era tttt.txt, en nuestro lenguaje de programación tiene que estar representado de alguna manera. Entonces lo vamos a representar por medio de una cadena. Una cadena es natural para representar nombres, para representar datos de tipo listas de mercado, cosas de ese estilo, pues es natural para representar nombres de archivos también. Y el contenido del archivo, o sea, ese es el nombre del archivo. Pero el archivo tiene adentro su contenido, el que les acabo de mostrar. Entonces el contenido también hay que representarlo porque queremos leer el contenido y hacer algo con él. Entonces el contenido normalmente se representa por cadenas, o sea, ahí adentro lo que hay son cadenas, como vieron ahoritica, Skim, Quiero programar, cosas de ese estilo, todos son puras cadenas, las cuales las vamos a organizar en algún tipo de estructura, porque las vamos a leer y vamos a tenerlas organizadas para poder trabajar con ellas. Bien. Dr. Skim, Dr. Racket, Dr. Skim es el nombre viejo de Dr. Racket, provee funciones para leer archivos y poder manipularlos con sus tipos de datos. Es decir, no nos va a tocar programarlas a nosotros, sino que ya vienen con la aplicación, reconstruidas. Esas son las funciones que les voy a mostrar ahoritica. Una que se llama Read File, como siempre los nombres son en inglés porque el lenguaje de programación, todas sus primitivas son en inglés, que recibe una cadena y devuelve una cadena. La cadena que recibe es el nombre del archivo y la cadena que devuelve representa el contenido del archivo. Es decir, que el contenido del archivo viene en una sola cadena. Ahoritica vamos a ver ejemplos para que vean esa función. Hay otra que se llama Read Lines. Que lo que hace es recibir el nombre del archivo en una cadena, pero lo que devuelve es una lista de cadenas. Entonces devuelve una lista de cadenas, una cadena por línea. Es decir, por cada línea que tenga el archivo devuelve una cadena con todas las palabras que tenga esa línea. Hay otra que se llama Read Words. Le de palabras. Recibe una cadena que representa el nombre del archivo y lo que devuelve es de nuevo una lista de cadenas. Igual que aquí arriba en esta de aquí, pero esta lista de cadenas es una cadena por palabra. Es decir, si el archivo en la primera línea tenía cinco palabras, en la segunda dos, entonces me devuelve siete, una lista de cadenas con siete cadenas, las siete palabras que encontró. No es lo mismo que la anterior, que devuelve es una lista de cadenas, pero por cada línea una cadena. Si en la línea uno había cinco palabras, devuelve una sola cadena con las cinco palabras adentro. Ya vamos a ver ejemplos. Y por último, la última que se llama Read Words Line, que es como una combinación, que recibe una cadena, devuelve una lista de listas de cadenas. Entonces, ¿qué hace? Recibe el nombre del archivo en la cadena y devuelve una lista de listas de cadenas. ¿Qué tiene esa lista de listas de cadenas? Por cada línea, devuelve ya no una cadena, sino una lista de cadenas. Por eso al final devuelve una lista de listas de cadenas. ¿Y qué tiene la lista de cadenas de cada línea? Tiene las palabras que hay en cada línea. Miremos los ejemplos para que quede bien claro cómo funcionan estas funciones. Entonces, cuando uno va a leer archivos, necesita usar un paquete de enseñanza, el Tish Pack, de Dr. Racket, que se llama así, 2HTDP Batch IO, que significa como Input Output, o sea, son las funciones de entrada y de salida, de lectura, de archivos. Entonces, esta primera se llama Read File, ¿cierto? Read File, voy a ponerle aquí que lea la cadena ttt.txt, que es el archivo que les mostré ahorita, y miremos lo que devuelve. Entonces, fíjense lo que devuelve, está aquí abajo, devuelve una sola cadena, porque Read File devuelve todo el archivo en una sola cadena. ¿Qué tiene esa cadena? Pues esa cadena tiene todas las palabras, todo lo que había en el archivo. Acuérdense que la primera línea decía Scheme, luego había un salto de línea, los saltos de línea, el salto de línea es pasar a la línea siguiente, se devuelven con este slash n, esa es como la forma de representar el salto de línea. Luego viene la siguiente línea, la siguiente línea estaba vacía, entonces otro slash n. Luego la siguiente línea, la siguiente línea decía, esto es un ejemplo, y slash n para decir, ahí se acaba la línea, y empieza la línea siguiente. Luego dice, me gusta programar, slash n, luego dice, quiero hacerlo para siempre, etc. Entonces, como pueden ver, Read File coge el nombre del archivo, y devuelve en una sola cadena todo lo que tenía ese archivo. Segundo, segundo ejemplo, Read Lines. Miremos lo que hace Read Lines. Entonces, Read Lines, recuerden, según lo que teníamos aquí, Read Lines devuelve una lista de cadenas, una cadena por línea. Entonces, fíjense, me devolvió una lista, pues empieza con cons, de cadenas. La primera cadena es skin, porque en la primera línea solo estaba la palabra skin. El segundo elemento, la cadena vacía, porque en la segunda línea no había nada. El tercer elemento, la lista que tiene, esto es un ejemplo, porque eso es todo lo que había en la línea 3. El cuarto elemento, lo que había en la línea 4, me gusta programar. El quinto, lo que había en la línea 5, quiero hacerlo para siempre. El sexto, lo que había en la línea 6, que era una línea en blanco. Y el séptimo, lo que había en la línea 7, que era la palabra OK. Y eso es lo que me devuelve Read Lines. miremos ahora Read Words. Entonces, Read Words devuelve una lista de todas las palabras que se encontró. Entonces, si ustedes se pueden ver, aquí, este es un reguero de todas las palabras, separaditas. Skim, esto es un ejemplo, me gusta programar. Todo, solo devuelve todas las palabras que se encontró. Como pueden ver aquí, por ejemplo, no devuelve las líneas en blanco. O sea, se perdieron porque ahí no había palabras. Eso es lo que hace Read Words. Y por último, y por último, Read Words Line, que lo que devuelve es una lista de lista de cadenas. Entonces, fíjense, el primer elemento es la lista que contiene la palabra Skim, y no más, porque en la primera línea solo había una palabra. En la segunda línea no había palabras, entonces la segunda línea representa la lista vacía, porque no hay palabras. La tercera línea decía esto es un ejemplo. Entonces, devuelve una lista con las palabras que hay en esa línea. Esto es un ejemplo. En la cuarta línea decía me gusta programar. Esta es la línea, la lista de me gusta programar. En la quinta decía quiero hacerlo para siempre. Esta es la línea correspondiente. En la sexta era vacío. Esta es la línea correspondiente, porque no había línea sexta, o en la línea sexta no había palabras. Y en la séptima es la palabra OK, que era lo único que había, y allí está. Esas son las funciones para leer archivos. Y ahora vamos entonces a utilizar esas funciones para hacer nosotros un programa para hacer algo, para hacer algo con los archivos. Una de las tareas de los sistemas operativos es llevar estadísticas de los elementos que manipulan, por ejemplo, los archivos. Calcular el número de líneas o el número de palabras o el número de palabras por línea de un archivo son funciones estadísticas típicas que proveen los sistemas operativos. Entonces, vamos a usar nuestra guía de diseño para hacer un programa. Un programa que haga qué? Que calcule el número de palabras por línea de un archivo. Entonces, en nuestro caso anterior, por ejemplo, entonces, nos debería devolver en la línea 1 había una palabra, en la línea 2 había cero palabras, en la línea 3 había, esto es un ejemplo, cuatro palabras y así sucesivamente. Entonces, necesitamos hacer una función que haga eso. y vamos aquí a abrir nuestro ejemplo. Bien, entonces, como pueden ver, queremos diseñar un programa que calcule el número de palabras por línea de un archivo. Primer paso, representación de la información como dato. Entonces, vamos a usar la función ReadWorksLine que lee el contenido de un archivo con una lista de cadenas. ¿Por qué esa? Porque queremos calcular el número de palabras por línea. Esta ReadWorksLine me devuelve por cada línea una lista de las palabras por línea. Entonces, lo que tenemos que hacer grosso modo es leer el archivo con esa función ReadWorksLine y una vez y una vez leído cojo esa estructura que él me devolvió que es una lista de listas y por cada elemento de esa lista es una línea que es una lista de palabras y entonces voy a contar cuántas palabras hay en cada una de esas listas y coloco como resultado de esa línea el número de palabras que encontré en esa lista. Esa es la idea. Entonces, vamos a ir paso a paso para hacer el diseño paso a paso. Entonces, vamos a necesitar dos tipos de datos. Las listas de cadenas que es como va a venir una línea y la vamos a llamar LC en abreviado para no escribir tan largo y las listas de listas de cadenas que es como va a venir un archivo y lo vamos a llamar LLC para no escribir tan largo. Entonces, ¿qué es una lista de cadenas? Ya lo hemos usado anteriormente. O es la lista vacía o es un cons de una cadena con una lista de cadenas. ¿Listo? ¿Qué es una lista de lista de cadenas? O es la lista vacía o es un cons de una lista de cadenas con una lista de lista de cadenas. Y esas son las dos estructuras de datos que vamos a utilizar, las listas de cadenas y las listas de listas de cadenas. Y una tercera que es una lista de números porque vamos a tener que devolver por cada línea cuántas palabras tienen. Entonces, vamos a tener que devolver una lista de números. La lista de números que corresponda a los números de palabras que había en cada línea. Entonces, una lista de números ya lo habíamos hecho antes también o es vacía o es el cons de un número con una lista de números. Y esos son los datos que vamos a utilizar. Segunda parte de nuestra metodología firma, propósito y encabezado. Entonces, vamos a hacer una función que recibe una lista de lista de cadenas que es el archivo una vez lo hayamos leído y devuelve una lista de números que pretende calcular el número de palabras por línea que hay en un archivo a partir de su representación como lista de lista de cadenas. Eso es lo que pretendemos. Y entonces, la función se va a llamar palabras por línea, pal por línea, recibe una lista de lista de cadenas y devuelve una lista de números. En este caso, en el encabezado ponemos una lista vacía. En el código ya veremos cómo tenemos que construirla. Los ejemplos. Entonces, vamos, para poder definir ejemplos, vamos a crear unas líneas ficticias para poder jugar con ellas. Vamos a llamar la línea 1 una línea que tiene tres palabras hola a todos. La línea 2 vamos a decir que es vacía. La línea 3 va a ser una línea que tiene una sola palabra que es la palabra bienvenidos. Entonces, vamos a definir varios archivos. Un archivo lista el archivo LLC1 lista de lista de cadenas 1 con nada, o sea, sin ninguna cosa. Un archivo 2 lo voy a llamar lista de cadenas 2 con una sola línea que es la línea 1 que está aquí. El archivo 3 con dos líneas, la línea 1 y la línea 2 y el archivo 4 con la línea 1 la línea 2 y la línea 3. Entonces, nuestros ejemplos ¿qué deben decir? ¿Qué debe dar palabras por línea para el archivo 1? Pues si el archivo 1 no tiene palabras, no tiene ni siquiera líneas, entonces debe dar la lista vacía porque no hay línea. El archivo 2 tiene una línea, entonces debe dar una lista con una lista con un elemento. ¿Cuál elemento? El número de palabras que tenía esa línea. Como la línea es la línea 1 y la línea 1 tiene tres palabras, entonces debería dar como resultado la lista que tiene el número 3. si cojo el archivo 3 que tiene la línea 1 y la línea 2 pues me debe dar el número de palabras de la línea 1 que es 3 el número de palabras de la línea 2 que es 0 y si cojo el archivo número 4 que contiene la línea 1 y la línea 2 y la línea 3 entonces me debe dar la lista que tiene 3, 0 y 1 que es el número de palabras por cada una de esas líneas. Siguiente paso, la plantilla de la función. La plantilla de la función en nuestro caso palabras por línea como es una lista entonces tendrá dos condicionales o la línea es vacía o si la línea no es vacía entonces ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer algo con la primera línea y luego llamar recursivamente la función palabras por línea con el resto de las líneas y luego combinar esas dos cosas para terminar dando el resultado que quiero dar que es el número de palabras que hay en cada línea del archivo. Cuarto paso el código palabras por línea las dos casos la línea vacía la lista vacía sí o no está vacía si la lista de líneas de listas de cadenas está vacía no hay nada que hacer hay que volver vacío y si no entonces ¿qué hay que hacer? hay que coger el primero de la lista de cadenas y hacer algo con él el primero de la lista de cadenas es la primera línea ¿qué tengo que hacer con esa primera línea? calcularle el número de palabras que tiene esa línea entonces el número de palabras que tiene esa línea todavía no tengo cómo calcularlas entonces voy a poner en mi lista de deseos una función que se llama palabras de la línea el número de palabras de la línea que debería hacer esa tarea entonces si yo tengo esa función que hace esa tarea aquí tendría calculado en Pals línea del primero de la lista de cadenas tendría calculado el número de palabras de la primera línea ¿qué haría Pals por línea? calcular el número de palabras del resto de las líneas y él me la devuelve y entonces ¿qué es lo que yo tengo que entregar como resultado? pues la lista que tiene las palabras del primero con el número de palabras de cada una de las otras líneas o sea por eso está este cons aquí y ese es mi código pero me falta construir esta función que está en la lista de deseos que se llama palabras por línea ¿qué hace esa función palabras por línea? entonces recibe una lista de cadenas ya no una lista de cadenas una lista de cadenas y devuelve un número ¿qué número devuelve? devuelve el número de cadenas que hay en esa lista de cadenas este sería el encabezado palabras por línea de lista de cadenas y aquí tengo que calcular un número ¿cierto? este ya habíamos hecho una vez un ejercicio de contar el número de elementos que tiene una lista también hay una función proveída por el lenguaje que se llama length que dada una lista me devuelve cuántos elementos tiene la lista entonces aquí lo vamos a hacer rápidamente y el número de palabras que tiene una línea LC pues es equivalente a la longitud de la línea de la lista LC ¿de acuerdo? sigamos pongamos a funcionar esto para ver cómo funciona entonces vamos a descomentar la función de la lista de deseos descomentar el código vamos a descomentar los ejemplos para que haga las pruebas descomentar la firma en todo caso va a quedar comentado todo lo que hay ahí estas definiciones también realmente no hay que descomentarlas pues descomentémoslas para que porque ese es como la el aspecto que debe tener todo lo que ustedes nos entregan entonces vamos a poner a correr esto como pueden ver pasó todos los test y como siempre vamos a probar una de estas por ejemplo la última el archivo que tiene tres líneas vamos a ponerlo a correr como ustedes pueden ver devuelve que la línea 1 tenía 3 la línea 2 no tenía palabras la línea 3 tenía una palabra y pues ese es el ejemplo de usar listas de listas que representan archivos y como calcular y usar la metodología a veces hay que tener mucho cuidado con con el diseño de las funciones hacer las combinaciones que deben ser hacer las pruebas que son pero solamente es tener cuidado de hacer meticuloso en cada uno de los pasos de resto solo salen unas líneas más de programa pero pero no es lo complejo del programa lo complejo un poco es toda la documentación que uno genera alrededor del programa para que otros lo puedan leer lo baban lo haríamos lo haríamos que podemos